hola amigos que tal como están saluditos para todos bueno en la tarde de hoy dijo muchacho y lunes va jesús bendito gracias por mi día dios mío hoy sí amanecí día pinta mañana lo duro mañana amanece adiós qué pecado no yo casi como que ya eso ya fue pasado eso ya fue leyenda no ya lo dejaste o qué desde cuándo no has tomado yo he visto unos tipos que tienen llenas verdad que has visto y fíjate fíjate teo aquí hay suscriptores que no saben lo que les gusta la y eso es bueno se podría decir que ayer va ser yo que había una peleita ya si vos eran como las ocho de la noche no había nada a las ocho de la mañana no si había una pelea vos no saben tomar las tres de la mañana es que ocho más no iba a ser ocho más cuatro son dos a las doce eran las doce y ocho ay dios mío y pues por aquí están aquí está Diana salude y aquí están ya celita y doña cristinita como han estado a las dudas rosadas wow como ha estado aquí con nosotros ya se le va esa tristeza aquí nosotros somos unos fregones así tiene que ser bueno ahí está mi príncipe hola hijo mire cómo está de guapo nene mire ahí está bien bonito hola hijo ya empezó el baile este este vamos a ver agarrame que es el Sergio Sergio vamos por qué me golpeé este queríamos decir realmente que sobre la sobre de las uñas de la amiga chaparra y el mono ese día pues solo se entregó lo que es el dinero a dais y todo va pero también queremos ver cómo quedaron para que las uñas y todo para que vea ahí la chaparra y el mono como les quedó quien va a pasar primero aquí hay una este es el mío bien se mira ahí está miren eso fue su estilo de ella color negro color negro que me gusta ahorita yo que voy a saber de una eso si cada quien busco su estilo ahí si que yo si corto me los hice por el motivo que la hago por eso si no si y las demás no vaya y las otras tienen como las perlitas cuando ella me lo mandó pues aún no estaba ahora como como cuando me mandaron el dinero no estaba un marisote entonces va a mostrar así por qué lavo yo ahí se jajaja 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 y el de la hice ahí está jajaja no no lave no porque yo ya se me he puesto y yo ya lavo así de jajaja 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 no lave no lave jajaja y eso lo pusieron ayer, la me puse ya lo puse yo y muchas gracias la chaparra y el mono va a poner ese detalle pues ya tenemos la suya jajaja la mía se la anda poniendo ahorita Exacto, igual Jenny Pues no se encuentra ahorita porque tomó Cita para el día de hoy, pero Ella lo va a tener en sus pies Porque ella dijo que en la mano ella no se pone En los pies sí, entonces se lo va a dejar De repente ahí hacen un video De cualquier cosa El pie también se puede, puede, se puede Entonces ahí estamos Mi amiga Chaparra, le agradezco bastante Ya Dayana ya tiene su uña Norma, Manuela y Dyson Y ahorita que Jenny anda en su cita Poniendo El Misa se hizo una también Ya la vieron Se arruinó una A ella se le va a quedar una uña Ay, ya está llorado Enfocalo, cómo se puso, mira Ya va a la mitad de la uña negra Mira, ya va a la mitad Para mañana ya va avanzando, avanzando, avanzando Hasta que le van a cortar el dedo Eso así Chío Si lo quería comer Chío Yo me quité la uña también Mira, pero esta es nueva Ah, sí, ya me acordé Ahí cuando me dijo que hacía nada a ver Sí, mi su uña ¿Y yo? ¿Por qué se la quito? Eh, se me cayó algo pesado La tapadera del pozo De acá Cájale, cacuero Yo la tapadera de la corona Encima No ¿Quién te creció la uña? Ya Ah, ya pues, no veo Esta uña me la quité Ah, sí, quedaste sin nada Si la camisa no se le va a caer bien, va Mira Se le tiene porque si no le va a juntar materia ¿Por qué? Porque me duele A ver, hermano Sí, hoy en la mañana fue Bien se le va a caer, va Ah, solita la tiene que caer Solita se le tiene que caer No, no Ahí se le va a caer, va Yo, va Bien, se le va a caer Sí, no va a costar Va a costar que se le cae ¿Va a tomar anestesia? Sí, pone anestesia Sí, mano Te lo tienen que arrancar, va Y yo, así lo hicieron, ¿verdad? Pero le pusieron anestesia, ¿no? Bien, va, porque si no uno aguanta Ah, te lo quitaron Te pusieron anestesia Me lo quitaron porque estaba destrozado De aquí estaba sacado No, aquí también, solo una puntita Aquí le falta O sea que así como vos misa Porque ahí vas a seguir subiendo Tiembla la mano Ahí te lo tienen que arrancar por las orillas, ve 5% tiene el teléfono ahí 5% tiene ya Ah, está duro Tony, va a agarrar a usted, habla No, pues muchas gracias ahí a Chaparra Y a Monqué, ¿verdad? Por las uñas y la verdad están bien bonitas Y se lo agradezco de todo corazón, ¿verdad? Y ya me las, ya nos las pusieron ya Y pues quedamos bonitas todas Y muchas gracias y bendicen a mi familia también Muy bien, estamos ahí con Norma Ah sí, no, pues ahí igual muchas gracias a la amiga, ¿verdad? Que nos hizo este lindo detalle Y a todas las chicas, ¿verdad? Ahorita Shani anda al de ella, ya en un próximo video lo van a estar viendo como va a quedar al de ella Y muchísimas gracias a los dos, ¿verdad? Porque los dos fue el que nos donaron el dinero para ir colocando las uñas Muchísimas gracias Bueno No tienen que ser largos, ¿verdad? No Tienen que ser cortas Tienen que ser cortas así como el de la norma Son parejas O sea, no sé Al... No sé que yo no llego a dónde ir No fue ahí agradecida, ¿verdad? Con la amiga, este, Chaparra y el mono La mano No se mira Nada No se mira por la fe de fue el frío Gracias ahí por la... Por la ayuda, ¿verdad? Gracias ahí por compartir con nosotras Y pues como podrá ver, ya no las hicimos así como ella nos quería ver, ¿verdad? Agradecida y que Dios me la bendiga siempre Gracias por apoyarnos siempre, ¿verdad? Gracias por los bendiciones para ella y para todos que nos miran también ¿A usted ahí se la dijo o no? Sí, ahí nuevamente gracias ahí por el detalle hacia las chicas, ¿vay? Hacia mí No, mi amor Siempre ella nos ha apoyado, ¿vay? Ahí está siempre, muchas gracias, que Dios me la bendiga Y pues aquí, ahí la vamos a lucir, bonita, dice, sí Ahí, gracias nuevamente Un saludo Agradezco por su mujer Vaya, gracias ahí también Gracias ahí por el detalle a mi mujer, ¿verdad? Ella lo anda haciendo ahorita y mañana en un video lo vamos a mostrar Lo va a lucir, lo va a lucir Gracias, el nombre es de ella Sí, porque ahorita no está No, ella se lleva a los pies ¿Qué andan mostrando? No, es que están viendo... No, es que grabé Un meme que compartieron No, es que... No apto No apto para la cámara No, es que hay un perrito bien bonito Que le tiembla el ojo Y se ve Haz la gorra 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 Es una broma Si le hace el ojo Ay, no, güey Qué bonito que la gente nos mira, ¿verdad? Ah, sí ¿Cómo es eso, verdad? Que a través de una pantalla te miran y te quieren y todo Qué bonito Bueno, entonces aquí vamos a dejar este video Bye Adiós ¿Por qué no les piensas?